En todas las ediciones de Pechacucha se invita a una ONG. En este caso, se trata de una organización que trabaja junto a niños, jóvenes y adultos en los sectores populares, acercándoles los saberes del lenguaje audiovisual para que puedan construir su propio mensaje a través de cortos metrajes. Van a presentarnos Cine en Movimiento, Sheila y Natalia. Bueno, buenas noches. Qué bueno que no se ve mucho desde acá. Nosotros somos parte del equipo de Cine en Movimiento. Cine en Movimiento nace hace más de 10 años con una experiencia de chicos que estaban en situación de calle en el barrio de Líneas, que vivían en la estación. Y uno de nuestros compañeros, trabajador social, a raíz de una convocatoria que se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, desde un festival que se llamaba Celo Corto, se le ocurrió empezar a hacer un corto cinematográfico con estos jóvenes, con adolescentes y jóvenes que vivían en Líneas. A partir de eso empieza el recorrido de Cine en Movimiento, que es un equipo mucho más vasto que el que está acá presente, que está compuesto por cineastas, por comunicadores, por trabajadores sociales, por sociólogos. Y tiene como eje, fundamentalmente, trabajar la herramienta audiovisual, articularlo y vinculando la educación popular y el cine. Es por eso que comenzamos a hacer talleres, en principio fue con adolescentes y jóvenes, en diferentes barrios, en barrios del Conurbano Berencia y también en provincias de nuestro país, para acercar justamente el lenguaje audiovisual y poder expresar, y poder que los sectores populares, tal como lo expresábamos antes, puedan emitir su propio mensaje, que puedan relatar sus historias, lo que se vive en los barrios, en la comunidad, y fundamentalmente que se pueda contar en imágenes y que se contraponga a lo que los medios masivos de comunicación muchas veces cuentan de los sectores populares, fundamentalmente en el caso de adolescentes y jóvenes, tratando de correrse de los lugares comunes, de la estigmatización que muchas veces tienen esta franja etaria, y poder realizar y emitir su propio mensaje, que se conviertan en sujetos productores de cultura. Es por eso que les contaba que hicimos varias experiencias en varios lugares, esto es una experiencia en misiones, y después a lo largo de nuestro trabajo, también empezamos a trabajar con otras poblaciones, con otras organizaciones, estas son compañeras de Amar Capital, que son mujeres en situación de prostitución, que contaron a través de un corto de animación su historia, una historia dura, compleja, y pudieron ellos expresar en imágenes toda su historia. También ahora estamos trabajando con personas de tercera edad, con jubilados de PAMI, que están realizando sus cortos y contando sus vivencias y su experiencia, y también ahora impulsionamos, ya hace un tiempo, a trabajar con compañeros cooperativistas, cooperativistas, del programa Argentina Trabaja. Y fundamentalmente también algo que queríamos decir es que nosotros como una organización social, educativa, política y cultural, creemos que es necesario vincularse con otras organizaciones, con organizaciones de base, territoriales, con sindicatos, con escuelas, con instituciones, y también con el Estado, porque tratamos de entender que el Estado, a través de la política social y la política cultural, debe acompañar el arte, en este caso el cine, en este caso la fotografía estenopeica, que también hacemos talleres de fotografía, debe acompañar estas iniciativas que vinculan el arte con la inclusión social, que vinculan el cine con una herramienta de intervención social. Natalia contó casi todo. Bueno, hay alguien que dice por ahí que somos muchos pero no nos estamos viendo. ¿Por qué no nos miramos? ¿Qué pasa que no nos estamos viendo? ¿Y qué pasaría si nos empezáramos a mirar? Esas son algunas de las cosas que nos hacemos, o preguntas que nos hacemos para el adentro y con los compañeros que participan desde Cine Movimiento. Creemos también que son unas de las preguntas que tiene la comunicación hoy. Hace tiempo que estamos acostumbrados a ser pensados y hablados por otros y también contados por otros. Desde Cine Movimiento trabajamos con los compañeros, tanto los jóvenes, los niños, adultos, mujeres y hombres para poder empezar a pensarnos por nosotros mismos, para poder empezar a dejar de ser contados y empezar a contar qué cosas, a contar dónde vivimos y qué pensamos de ese espacio donde vivimos, qué cosas nos gustan, qué cosas no, qué cosas soñamos, con qué cosas estamos de acuerdo. Una de las cosas que decía Natalia antes, que a veces la franja de edad quemada, o sea, los jóvenes son los que más sufren. Desde los medios de comunicación, una estigmatización, bueno, ellos son conscientes de esa estigmatización. Empezar a ver cómo los jóvenes quieren contarse, cómo ellos se ven y cómo quieren ser vistos. De eso se trata un poco Cine Movimiento, empezar a pensar colectivamente. Creemos que mientras estos espacios puedan multiplicarse, podemos construir un mensaje colectivo, una forma nueva de crear sentido, que nos posibiliten la libertad de poder pensarnos, a partir de encontrarnos y de mirarnos de una forma diferente como sociedad. Por eso en Cine Movimiento creemos en un cine y en una comunicación que sea hecha por todos y para todos, hecha por todos y todas y para todos y todas, y por eso trabajamos. Creemos en una comunicación y en un cine que sea democrático, que sea accesible, que sea plural, que nos respete, que nos respete la diversidad, la diversidad de género, la diversidad de cultura, la diversidad de miradas, creemos en la comunicación como una práctica transformadora. Y en ese camino estamos, creemos que hace mucho que venimos trabajando en eso, disfrutamos mucho nuestro trabajo, amamos un poco lo que hacemos y, bueno, ese es un poco el camino. Estamos un poco nerviosos de estar acá. Gracias. 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 Gracias.